Monseñor Robert Francisco, Roberto Francisco, es la primera vez que yo sé que se llamaba Francisco, también Francisco. Prevos Martínez, nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago. Damos saltos grandes, ¿no?, para no oír todos los detalles. Es doctor en Derecho Canónico, es políglota, pues habla español, italiano, francés e inglés. Esto en términos muy generales, en cuanto a su vida religiosa y sacerdotal, su ordenación sacerdotal fue el 19 de junio de 1982 en Roma. Fue destinado a trabajar en la misión de Chulucanas en Perú en 1985 hasta 1986, siendo vicario parroquial de la catedral y canciller. Entre 1987 a 1988 fue promotor de la pastoral vocacional en Estados Unidos y director de misiones de la provincia agustiniana, madre del Buen Consejo. A su regreso a Perú en 1988 fue enviado a la misión de Trujillo para ser el director del proyecto de formación común de los aspirantes agustinos, de los vicariados de Chulucanas, Iquitos y Apurímaca. El arquidiócesis de Trujillo prestó servicios como vicario judicial, 1989-1998. Profesor de Derecho Canónico, Patrística y Moral en el Seminario Mayor, San Carlos y San Marcelo. También ejerció como director de estudios del mencionado Centro de Formación Sacerdotal y fue rector encargado durante un año. Ese es un detalle que tampoco yo conocía, rector, también fue rector del seminario. En 1998 fue elegido prior provincial de su provincia, madre del Buen Consejo, Chicago, para asumir el cargo en marzo de 1999. O sea, fue provincial. Y en junio, en el 2001, el capítulo general ordinario de la orden Agustina lo eligió como prior general. Fue elegido para dos mandatos, un mandato y después una renovación hasta el 2007. Fue moderador del Instituto Agustiniano, famoso Agustiniano de la Patrística, y responsable de las relaciones de su orden con los dicasterios vaticanos. O sea, conoce bien la Santa Sede y lo conocen bien también a él. En el Episcopado. El 26 de septiembre de 2015, el Papa Francisco lo nombró Obispo de Chiclayo y había terminado como prior general. El 13 de julio de 2019 fue nombrado miembro de la Congregación para el Clero. El 15 de abril fue nombrado Administrador Apostólico, sede vacante del Callao, cargo que ocupó hasta el 26 de mayo de 2021. El 21 de noviembre de 2020, el Papa Francisco lo nombró miembro de la Congregación para los Obispos. Desde marzo de 2018 hasta enero de 2023, fue segundo presidente de la Conferencia Episcopal peruana, siendo también parte del Consejo Permanente. Fue presidente de la Comisión de Educación y Cultura y también fue miembro del Consejo Económico, es miembro del Consejo Económico y miembro de la Dirección de Cáritas Perú. El 30 de enero de este año, el Papa Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, elevándolo a la vez a la dignidad de arzobispo ad personam. Esto es en términos muy generales, su currículum es mucho más grande, pero yo quiero irme ya a la parte más humana, ¿no? Todos conocemos a Monseñor Roberto, y todos Roberto, Roberto, Roberto. Monseñor Roberto, y espero no herir la sensibilidad, Monseñor Roberto ha sido, es un gran colaborador, una gran persona toda la vida ha estado siempre disponible, lo digo porque he sido presidente con este periodo ya cuatro veces, disponible, cercano, cercano, muy ecuánime, muy ecuánime, porque a veces hay momentos, ha habido momentos, vamos a decir así, apasionados en las conferencias, pero muy ecuánime, muy sereno, con juicio frío, como buen americano, a buen americano, entonces nos ha ayudado mucho, y hemos tenido el Consejo Permanente ahora, en realidad tiene muchas cualidades, señor Núcio, tiene muchas cualidades. Nosotros ahí en el Consejo Permanente hemos terminado, y Monseñor Carlos tomó la palabra brevemente, también le agradecía, y al final, pues, yo he dicho una palabra, una frase que creo que es real, el mejor regalo que el Papa Francisco ha hecho al Perú, y a la Iglesia Universal, es el nombramiento de Monseñor Roberto, como prefecto de la Congregación para los Obispos, y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Digo, ¿por qué la Iglesia Universal? Bueno, el prefecto tiene que ver con los Obispos del mundo entero, es un salto, Monseñor, como dice, con garrocha, ¿no? O sea, es de aquí para muy alto, pero yo entiendo, es un servicio, pero realmente creo que muy bien. Y hago mención, ¿por qué? Porque América Latina es un continente, es el CELAM, y lo nombra presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, que tiene relación con el CELAM. No es más, no es menos, pero hay una relación estrecha siempre con el CELAM. Y en el CELAM, pues, se alegraron muchísimo, se alegraron muchísimo con su nombramiento. En mayo vamos a tener la Asamblea Ordinaria del CELAM, que es selectiva, y claro, siempre ha estado, él ya sabe, el prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la CAL siempre está presente, como un garante de las elecciones en el CELAM, porque es continental. Entonces, podemos seguir hablando muchas cosas, pero muy cercano, creo que eso debe quedarse muy cercano, ecuánime, no apasionado negativamente, muy ecuánime, muy cercano, de grandes capacidades, muy frío en su pensamiento, y creo que eso es muy saludable. Gracias, Monseu Prevos, no hablo más, porque no, creo que, pero bueno, gracias de todo corazón, por todo tu apoyo, tu colaboración, y como preguntan siempre, ¿y hasta cuándo va a estar? Pues, hasta cuando Dios quiera, y Dios quiera, en el sentido jurídico, ¿no? Aquí en el Perú, él es obispo, ¿cómo se llama? Es administrador apostólico de Chiclayo, o sea, tiene toda la autoridad plena, hasta cuando ya se vaya a Roma, pero va a estar muy ligado acá al Perú, porque su corazón es también peruano, ¿no? Un corazón americano-peruano, ¿no? Y eso, con la ayuda de Dios. Creo que también es una bendición, porque conoce bien el Perú, y conoce bien a los obispos del Perú, y a los obispos americanos, etcétera. Entonces, es una bendición. Yo le pido un fuerte aplauso para Mons. Prevos. Y agradezco la presencia de todos ustedes. Decíamos, ¿cuándo le hacemos una recepción? Esto, decíamos, lo mejor era el Consejo Permanente, por ahora, porque hubiera sido ideal una asamblea, pero Mons. Prevos ya se va, toma posesión, creo, en abril, el 12. Entonces, lo más cercano era antes de Semana Santa. Entonces, queremos hacerle, Monseñor, pues, la condecoración, la medalla de Santo Toribio, un recuerdo de Perú, que lo va a ver ahora. Creo que muy bonito para que lo tenga en su escritorio, porque le va a traer siempre, lo va a tener siempre presente al Perú, con ese recuerdo. Entonces, pasamos adelante. La presidenta, Diana Baluarte, le ha mandado un saludo. Le hubiera querido estar aquí, pero, hubiera querido estar acá, pero, claro, entendemos todos los laberintos políticos que hay. Están en reunión, pero le manda un saludo muy cordial y felicitación. Eso queríamos añadir nada más. Y está el famoso libro que hemos, no descubierto, pero un poquito, entre comillas, lo hemos encontrado. Está la firma de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, del Cardenal Landazuri y otros personajes, insignes, que han pasado por él. Entonces, le invitamos a Museo Prevos, al final, unas palabritas después, pero mejor, primero firme. El señor Nuncio también queda, queda invitado a firmar. Es un libro histórico. Estaba ahí, ¿no? Bueno, unas palabritas, dicen. ¿Dónde me pongo? Aquí. El centro ahora. El precepto de la soberanía es como tus súbditos. No tanto. En el presente de la palabra. Bueno. Bien. Bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes. Ser cristiano es vivir acción de gracias, ser eucarísticos, y esa gratitud que celebramos alrededor del altar, también celebramos aquí. Y, entre muchas otras cosas, sentimientos, reflexiones, gratitud a Dios, al Santo Padre, por esa gran confianza que está poniendo en mi persona, a los obispos de Perú, Monseñor Miguel, muchas gracias por sus palabras. Señor Nuncio, gracias por acompañarnos. Mis hermanos obispos, pues, que me han soportado, enseñado mucho, y con quienes hemos caminado unidos durante un poco más de ocho años ahora. con un poco de paciencia de parte de ustedes, sin repetir toda la biografía, doy algún detalle más. Cuando yo tenía cinco años, no sé si sabía dónde estaba Perú o no, pero yo tenía un tío que trabajaba acá, y me regaló la tía, en realidad, un chullo, de esos que en la tierra de Apurímac se llevan ahí por la sierra, de todos los colores, y todo eso. Y mi formación peruana empezó desde una edad muy tierna. Bueno, después pasaron los años y como Monse Miguel ha contado desde el año 1985, no seguido, pero siempre he estado pues muy presente en primer lugar por la misión de los Agustinos en Chulucanas y después pues en varios lugares. Y siempre lo he considerado y siempre lo voy a considerar como uno de los regalos más grandes que el Señor me ha dado, sinceramente. Ayer, sí, se cumplen diez años de la elección del Papa Francisco. Yo conocía a Jorge Mario Bergoglio arzobispo de Buenos Aires en su momento. Como yo era general de los Agustinos, lo había encontrado varias veces. Y cuando fue elegido, yo dije a algunos hermanos míos, bueno, eso está muy bien y gracias a Dios yo nunca voy a ser obispo. No les voy a contar la razón. Pero digamos que no todos los encuentros con el Cardenal Bergoglio eran siempre de acuerdo, digamos, entre los dos, de mutuo acuerdo. Meses después, lo invité a presidir la misa de apertura del capítulo general de los Agustinos, 28 de agosto 2013. Todos me dijeron, el Papa nunca ha hecho eso, no va a aceptar. Aceptó y presidió la misa en la iglesia de San Agustín, donde está la tumba de Santa Mónica y él, como cuando iba a visitar Roma, siempre pasaba por la tumba de Santa Mónica. En esa ocasión, al final de la misa, me dijo, ahora descansa. Y yo, gracias Santo Padre, espero descansar. Me dejó unos meses y después me nombró obispo de Chiclayo. No sé cuándo viene la parte del descanso, pero aquí estamos. Bien, esos ocho años, pues de verdad han sido de mucha formación, educación personal, de gran, un gran tesoro. Estoy, de verdad, con los sentimientos encontrados, como se dice, el Papa sabe eso también, no voy feliz de todo. Mi preferencia habría sido seguir en Chiclayo, pero uno tiene que obedecer a todas las edades de la vida y de nuevo agradezco al Santo Padre por esa gran, pues, esa gran manifestación de confianza en mi persona. Recen por mí, por favor, pidan por mí y no se preocupen y gracias por esta, bueno, esta medalla que pensaba tampoco, nunca voy a recibirlo porque no voy a tener 25 años de obispo, pero sí, pues gracias, de verdad, y por el Señor de los milagros, el Perú estará siempre presente en mi corazón, en mis oraciones. Gracias por todo lo que son ustedes y que hacen ustedes en la vida en el Perú y en la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias.